Con la intención de crear desde edades tempranas una cultura de la práctica y actividad física comunitaria, se precisó en la Asamblea de Balance del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cienfuegos la necesidad de motivar a estudiantes y profesores de manera que se rescaten los encuentros deportivos intercentros educacionales de las diferentes enseñanzas, además de mejorar las instalaciones deportivas de las escuelas de la provincia y propiciar los medios. En tal sentido, Alessandre Corona Quintero, gobernador de la provincia de Cienfuegos, comentó de las previsiones y estrategias de la provincia. No menos importante en el encuentro resultó el análisis del cumplimiento del convenio Inderminé, el cual todavía es susceptible de mejorar. especialistas del Ministerio de Educación y el Deporte ofrecieron sus consideraciones. No nos podemos conformar con las necesidades que tenemos de instalaciones deportivas para garantizar la calidad de la clase, porque hoy la reflexión que estamos haciendo es y los que tienen instalaciones deportivas, que tampoco garantizan la calidad de la clase. Nosotros tenemos que trabajar en función de garantizar la calidad de la clase, que es trabajo metodológico, a partir de lo que con lo que consta. A partir del curso 24-25 se incorpora a nivel de base la práctica del deporte en la categoría escolar, o sea, de secundaria a base. Ya en estos momentos, en los otros municipios de la provincia se han acometido algunas acciones, ya hay deporte ahí, 14 deportes que se han incorporado en la categoría escolar. Hoy tenemos en los otros municipios 14 deportes que se incorporaron a esta parte. Estos atletas se convierten en reserva objetiva competitiva de la EIDA provincial, los cuales pueden participar en los eventos internacionales. Creo que son de las cosas que tenemos que aportar. La manera de nosotros, o ver, seguir instalando el deporte, es el programa de la IMAGUR en agua, en el sistema que tenemos dentro del convenio. La Escuela de Profesores de Educación Física en la provincia genera aportes significativos de egresados de esta institución. Sin embargo, todavía está por explotar más ese talento para oxigenar el tema de las clases de educación física y la práctica deportiva en las comunidades, de lo cual comenta el subdirector de la EPEC sureña. Así que creo que nuestra mirada tiene que estar enfocada en seguir dándole la oportunidad que nuestros jóvenes abran su sala y sigan volando. Que se equivoquen, ese es el factor. Para eso estamos nosotros, para seguir iludicando, para seguirle dando seguimiento, para seguir puntualizando dónde están los errores. Y nos vamos a dar cuenta que si hay materia, que si hay potencia. Sobre el tema de revitalizar las clases de educación física en los centros emocionales y la práctica y la actividad física comunitaria, se evidenció que en la medida que se fortalezca la unidad multisectorial, sustentará la base para la continuidad del desarrollo del movimiento deportivo en la provincia, así como el fortalecimiento de los valores éticos y morales. Deportivo, Primitivo González, Notisur.